Pues, lo dicho, vamos a empezar nuestro seminario de hoy, Sabana Data Services, centrándonos en la parte de RFID APIs. La agenda, pues, hacemos una introducción a lo que es Cebra Sabana y Cebra Sabana Data Services. Vamos a ver un poquito los tipos de APIs que tenemos disponibles. Entraremos ya en una presentación un poquito más a fondo de la API de RFID, qué uso podemos hacer con ella, etcétera. Tipos de despliegue en nube, on-premise, etcétera, que podemos configurar. Y, como siempre, me gusta afianzar conceptos, pues, sesión demo de lo que hemos visto. Bien, pues, vamos allá. Lo primero es saber qué es Cebra Sabana. Cebra Sabana es la plataforma en la nube de Cebra, evidentemente. No es solamente la parte de datos, sino que está formado, digamos, que por diferentes tecnologías. Hay una parte de Data Analytics, Data Services, gestión de perfiles, incluso lo que llamamos el Location Engine, en las que aplicaciones, por ejemplo, como Motion Work, que pongo aquí, pues, utilizan. Entonces, Cebra Sabana, como digo, es toda esta plataforma en la nube y en ella, pues, hay diferentes tecnologías. Sabéis que una de nuestras visiones en el tema del negocio es, lo que, de cierta manera, tenemos nuestro lema de decir el Sense, vamos a ver aquí, Sense, Analyze y En-Ad, ¿de acuerdo? A través del, bueno, pues, el amplio portfolio que tenemos de hardware, ya sean dispositivos móviles, lectores RFID, lectores de código de barra, impresoras, digamos que en el filo del negocio, donde está la operativa del negocio, donde están los usuarios trabajando con todos estos equipos, se generan una gran cantidad de datos, se generan una gran cantidad de eventos, y, bueno, pues, lo que hacemos es recontectar toda esa información, ¿de acuerdo? Y lo pasaríamos, digamos, a una siguiente capa, que es donde estaría un poco aplicada la parte de Cebra Sabana, que sería parte de analizar todos esos datos. Ya sabéis que cada vez es más importante en los negocios saber en, tener visibilidad, que también es otro de nuestros lemas dentro de Cebra, ¿no? Visibilidad en el negocio, y qué haces para optimizarlo o sacarle mayor rendimiento. Entonces, pues, bueno, repito, a través de todo ese hardware, ese porfolio que tenemos, recopilando datos, etc., una plataforma, una nube dentro de Cebra, que analicemos todo eso, ¿para final, para qué? Pues, para ponerlo a disposición de la capa de aplicaciones, que ya pueden ser aplicaciones que, soluciones que Cebra tiene propiamente dicho, como la vamos a ver a continuación, o aplicaciones que el cliente desarrolle por su parte, para que haga uso de todos estos datos, y, bueno, pues, como bien dice aquí, actuar. Es decir, recopilamos datos, los analizamos, y actuamos con esos datos que estamos recopilando. Si habéis estado en alguno de nuestros seminarios anteriores, bueno, pues, ya sabréis que más de una vez ha salido la famosa palabra API. Yo creo que más o menos todo el mundo estará familiarizado con lo que es una API, pero, bueno, volvemos un poco a explicarlo. API viene de Application Program Interface. ¿Qué es esto? Hablando sencillamente, sin meternos en temas muy técnicos. Digamos que esto es un programita con el que tú interactúas y te hace algo. Puede ser un programita al que tú le pasas unos datos y te devuelve un código de barras. Puede ser un programita al que tú le dices que lanzo un escáner. Es decir, APIs hay, bueno, por todos los lados, dentro del dispositivo móvil, APIs para que funcione el escáner, APIs a través de servidores web, como vamos a ver el caso que toca hoy, a través de APIs tipo REST, pues interactuamos con un servidor web y recogemos información de lo que le estamos solicitando. ¿Qué es lo bueno del API? Que muchas veces no tienes que tener un nivel de desarrollo. Tú no tienes que saber cómo se hace algo. Lo único que tienes que saber es cómo pedirlo. Que sería un poco el miollo, ¿no? Tú no tienes que saber que para generar un código de barras tienes que conocer a fondo cómo se genera, los estándares de un código. No, tú simplemente le mandas un dato y obtienes el código de barras. Pues todo esto que vamos a ver ahora se basa mucho en, bueno, está basado en lo que es el funcionamiento o el trabajo a través de APIs. Dentro de Zebra, ya sabéis que Zebra llevamos tiempo, bueno, Zebra es líder o empresa de referencia en el sector del mundo del hardware, pero estamos también mirando al mundo de software, soluciones, soluciones en SAS, tipo SAS, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el uso de estas tecnologías o estos estándares como son las APIs, el uso de APIs, pues nos proponen ofrecer una serie de aplicaciones, software, etcétera, a los clientes muy útiles. Por ejemplo, si viremos en APIs, data service APIs de valor añadido, pues que sepáis, por ejemplo, que tenemos ahora mismo APIs que te pueden generar código de barras. Es decir, tú simplemente te tienes que preocupar en mandar lo que quieres generar en un código de barras y el sistema automáticamente ya te genera ese código de barras, ¿de acuerdo? Tenemos otra API, por ejemplo, que se utiliza con bases de datos públicas a nivel mundial, como por ejemplo la FDA, Food Drug Analytics, que lo que te hace es, tú puedes leer el código de barras de un producto de farmacia y te da información de ese producto, ese medicamento que estás leyendo, con temas de alergia, descripción del producto y demás. Entonces, repito, lo único que tienes que hacer es, en este caso, por ejemplo, lees un código de barras, recibes esa información. ¿Utilizas el API de Barcode Generator? Pues simplemente indicas la cadena, el string, los datos que quieres generar en el código de barras y la aplicación, el API se encarga de generarte una imagen con ese código de barras. También trabajamos, un poco por lo que lo sepáis, no voy a entrar en detalle, con APIs para temas de trazabilidad en blockchain, que estamos viendo que también a día de hoy hay mucha demanda en el tema de retail y alimentación con este tipo de tecnologías. Si entramos ya en la parte de APIs de tipo gestión en la nube, pues tenemos un poco la que nos interesa, que sería la de Cloud Connect para RFID, que es la que vamos a ver en detalle, pero que sepáis que también tenemos APIs ya disponibles para vosotros, para trabajar con vuestros clientes, por ejemplo, para lo que sería el despliegue over the air. Estos, por ejemplo, son las APIs que podemos utilizar en clientes, en nuestros partners MDMs, como SOTI, MobileIron, AirWatch, etcétera. Tenemos APIs para, por ejemplo, tener información de la salud del dispositivo. Cuando digo salud del dispositivo, es detalles de número de serie, aplicaciones instaladas, eventos de alertas, etcétera. Si os dais cuenta, por ejemplo, estas APIs ya las estamos utilizando nosotros, como comento, para hacer despliegues en over the air. Por ejemplo, esta, si sois partners habituales de Ecebra, sabéis que en el pasado teníamos lo que se llama AVS o UBS. Como nos gusta jugar un poco al despiste como vosotros vamos cambiando el nombre cada cierto tiempo y ahora le llamamos Visibility Queue for Site, que son plataformas que si recordáis lo que hacen es tener información de los dispositivos que tenéis en campo, dispositivos como lectores Fx, dispositivos móviles, impresoras, y lo que haces es recopilar un montón de esa información del dispositivo, como decía, para mostrarle un dashboard y al final darle visibilidad de los terminales que estén ahí desplegados en campo. Y también no olvidamos, esto haremos un seminario más adelante, que también tenemos APIs para gestionar de una manera sencilla la interacción con las impresoras, sin tener que preocuparte muchas veces de conocer el SDK fondo o cuál es el lenguaje exacto para imprimir, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, tenemos diferentes APIs a vuestra disposición y hoy nos vamos a centrar en la de Cloud Connect RFID. Al final, un poco la foto es esta. En nuestra línea de negocio, en nuestra operativa, donde están nuestros usuarios trabajando con nuestros dispositivos, se generan, como digo, gran cantidad de eventos, leer códigos de barras, leer tags, RFIDs, hacer que la impresora imprima con etiquetas, etcétera. Al final, lo que hay es una interacción entre esta parte de aquí, esta línea de dispositivos, con todo nuestro conjunto de APIs. Como comento, esto, al final, desemboca en una aplicación que puede estar desarrollada para darle uso a esta información que estamos obteniendo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso en Zebra de SmartPack, MotionWork, LiveGuard over the Air, SmartLens, es decir, Zebra ya está desarrollando a día de hoy aplicaciones que pone a esta distribución para que utilicéis con vuestros clientes finales, pero esto no significa que vosotros podáis crear vuestra propia aplicación y personalizarla como queráis. Vosotros podéis crear vuestro propio visibility queue y coger los datos que os interesan de los dispositivos y plasmarlo en un dashboard personalizado como vosotros queráis. Entonces, al final, un poco, como digo, esta sería un poco la foto de cómo trabajamos con esta tecnología que yo llamo de Zebra Data Service APIs. Vamos a entrar un poco en lo que es el CloudConner RFID API. Bien, ¿cuál es el reto que teníamos aquí? ¿Qué solución o qué camino se está tomando Zebra y, bueno, de qué se compone la solución? El reto con el RFID, bueno, el RFID ya sabéis que es una tecnología que cada vez tiene más aceptación. Hay ciertos sectores que están apostando muy, muy fuerte por esta tecnología. ¿Qué retos había muchas veces a la hora de hacer despliegues, de trabajar con lectores RFID y demás? Pues teníamos, por ejemplo, cómo hacer aplicaciones, cómo interactuar con el lector. Tú pruebas el lector y lo primero que sabías es que tenías que empezar a desarrollarte una aplicación, a saber cómo empezar a interactuar con el lector. En Zebra ya empezamos a crear soluciones bastante completas, incluso para demos, etc., pues como el 1.2.3 RFID, soluciones como FXConnect, que digamos que ya te estaban un poco ayudando a que fuera más fácil el que pudieras empezar a trabajar con el equipo cuanto antes, empezar a hacer lecturas, cambios de configuraciones, etc. Con RFID, con el API de RFID ya veréis más adelante que la interacción con el lector es muy, muy sencilla, con lo que mucha parte de desarrollo, de interacción y demás se queda resumida en un par de interacciones a través del API y demás. Otro punto bastante también importante a tener en cuenta a la hora de hacer despliegues a RFID es que esto tiene un coste y en infraestructura pues tienes que montar el hardware, tienes que montar una máquina, un servidor, un ordenador conectado al lector para que sea el que se encargue de gestionarlo, recoger los datos, etc. Esto sería un poco lo que sería el modelo tradicional de cómo se trabaja con dispositivos con lectores RFID. En el modelo tradicional pues tenemos nuestro lector conectado a nuestro ordenador que se encarga de interactuar con él, recoger los datos, lo manda a la aplicación de negocio, de la empresa, etc. Hacer una escalada o ampliar de pasar de tres tiendas a cien tiendas pues muchas veces tiene unos costes extras de hardware, de despliegue de números de máquinas, etc. Nosotros lo que apostamos con este modelo en cloud sería un poco por algo como esto. Tú simplemente te tienes que preocupar de tener un lector FX9600 conectado a internet y ya toda la gestión se realiza lo que se llama la nube en la cloud que puede estar gestionada por Zebra o como veréis más adelante incluso por vosotros mismos. Pero ya no tienes que tener detrás de este lector un ordenador conectado para gestionarlo sino que todo en los niveles los niveles de gestión o de datos ya es todo a través de esta tecnología a través de APIs. ¿De acuerdo? Vale. Tipos de despliegue que podemos tener. El que estamos comentando ahora mismo es el de Despliegue Cloud. Como digo tenemos nuestra aplicación en una nube digamos que interactuamos con estos servidores en web a través de peticiones en REST API y esto se encarga a su vez de hablar con un lector que puede estar completamente en otro sitio diferente al ordenador o a la aplicación donde lo está gestionando y se encarga de tramitar las lecturas actualizaciones de software etc. Digamos que tenemos aquí una nube totalmente fuera de nuestra internet. Este sería el modelo puro de cloud. Que sepáis que también es posible trabajar con un modelo híbrido donde el volcado de datos puede ir a un servidor on-premise es decir dentro de la red de cliente pero tú sigues interactuando con el servidor web dentro de la nube de Zebra para lanzar peticiones de arranque de lectura configuración del dispositivo recoger información del lector etc. Esto sería lo que llamamos nosotros el modelo híbrido. Y ahora un modelo que creo que es bastante interesante sobre todo en aquellos casos donde los clientes son muy reticentes a trabajar todo en cloud y lo quieren tener todo a nivel internet que sepáis que también es bastante interesante el modelo de local. De esta manera lo que hacemos es que tenemos aplicaciones corriendo en servidores del cliente dentro del lector se genera se crea un servidor de http que será el que se encarga de recibir las peticiones de APIs las peticiones de gestión del lector se hablará con el cliente el servicio que está corriendo dentro del lector y se encargará de lo que son operaciones de gestión control y todo lo que son operaciones de lectura igualmente todos los datos que se generan por la lectura a través del lector pues irán a un servidor de http que igualmente esto está todo dentro de la internet del cliente empezar a trabajar con esto es bastante sencillo voy a ser sincero yo esto vi que se podía hacer no hace mucho cuando empecé a preparar todo esto y es cuando realmente empiezas a formarte de todo lo que hay detrás yo conocía el modelo cloud que sabemos que hay muchos clientes que están apostando por esto pero también sabía que había gente preguntando por esto por este modelo en modo local y es muy muy sencillo empezar a funcionar con él y hacer un despliegue de un lector para que empiece a leer tags y dejarlo operativo apenas requiere tiempo entonces bueno que tengáis esto en cuenta si queréis hacer algún tipo de demo para vuestros clientes para aquellos que no apuestan tanto por el tema de la nube ¿vale? bien estoy viendo si hay algún tipo de pregunta o algo no bien vale el tema del licenciamiento de licenciamiento bueno pues como veis aquí cuando se trabaja en modo cloud no en modo local pues es posible contratar el servicio por un año o por tres años y luego es posible que sea con almacenaje en la nube o sin almacenaje en la nube los datos no se almacenan en la nube de cebra directamente se descargan algún servidor del cliente y ahí se saca la información como siempre si queréis más información al respecto de licencias tema de precios oportunidades bueno pues contactéis con nosotros y os vamos comentando hay una posibilidad también para temas de analítica con todo este tipo de datos que se generan y lo dicho nos comentáis y os vamos informando al respecto para si queréis hacer una demo si queréis probar esto tenéis que comentar contactar con vuestro contacto de canal vuestro persona de canal de cebra para que os habilite vuestro usuario dentro del portal para poder habilitar esto es posible hacer demos y que os habilitemos el uso del API de RFID durante unos meses y así podéis pues eso hacer vosotros algún tipo de prueba de despliegue enseñar a vuestros clientes etcétera lo que pasa es que primero es necesario solicitarlo a un a personal de cebra y luego para habilitarlo bueno pues tenemos que acceder o para configurar todo esto tenemos que acceder a la parte del developer portal que es lo que vamos a hacer ahora mismo en la demo práctica entonces como veréis la teoría ha sido corta breve no sé si ahora mismo con la parte de teórica ha habido alguna consulta un poco ligero pero no quería me interesaba más para darme la parte práctica no había ningún tipo de consulta entonces bueno vamos a ver lo que tenemos creo que la cámara la tenemos puesta ya estáis viendo lo de siempre tengo aquí mi lector FX9600 conectado a router de casa con salida a internet no hay mucho misterio aquí vale lo primero que tenemos que ver es cómo configuramos el lector para que trabaje con las APIs de RFID pues aquí tenemos que jugar con lo que sería en la parte del portal y el menú del FX9600 lo primero que tenemos que hacer dentro del developer portal tener un usuario creado dentro de este portal y alguien previamente nos ha tenido que dar acceso a esta API de RFID toda la parte de las APIs están dentro de lo que son la parte de productos plataformas cebra data services estáis aquí y ya tenéis disponible esta opción bien en esta opción veréis que tenéis información de las APIs donde entraremos después y la parte de my data services si entramos por ejemplo la parte de paquetes pues veréis ahora mismo todas las que hay disponibles que son un poco las que os he estado comentando antes parte de blockchains en decodificación de GS1 lecturas etcétera y luego las que habéis adquirido recientemente en la parte de aplicaciones entráis un poco en la parte de app en los proyectos que estoy desarrollando si no voy a entrar aquí porque se ven datos de mi clave de acceso etcétera pero si entráis por aquí más o menos tendréis un poco de información parecida a esta donde podéis ver por ejemplo la clave que esto sea necesario para trabajar con el API los productos está todo muy documentado al respecto luego os comentaré un poco más de esto pero hay un montón de información al respecto y bueno pues veis un poco también las diferentes APIs que están asociadas a este producto bien por otro lado si vamos a la parte de dispositivos aquí es donde vamos a enrolar el dispositivo por primera vez bien como veréis yo ya tengo aquí asociado mi lector FX 9600 si fuera la primera vez que lo vamos a enrolar daríamos a add device aquí indicaríamos si va a ser una impresora o un lector de RFID recordar que también se pueden trabajar con las impresoras con las APIs de hecho quiero preparar un seminario bastante interesante al respecto porque creo que tiene también mucho mucho potencial entonces bueno aquí diríamos que es un lector de RFID y lo que haría es generarnos una cadena de enrolamiento aquí pone el Tena en el huésped porque un partner puede tener diferentes clientes asociados a sus APIs etcétera se puede configurar trabajar con varios usuarios etcétera pulsando aquí lo que conseguiría es la típica cadena de enrolamiento y una vez que la consigo me iría al menú de mi FX 9600 bien creo que todo el mundo está familiarizado con este menú si alguna vez habéis trabajado con nuestros lectores la manera de conectar de activar las APIs sería la parte de communication cloud a ver como hace tiempo que no está enrolado un momentito me metería en la parte de communication como decía me metería en cloud evidentemente mi dispositivo ya está enrolado no voy a estar desenrolando y enrolando no sea que aparezca el famoso efecto demo y la liemos pero bueno una vez que ya está enrolado pues esto es lo que tendríamos y en connection status le daríamos a conectado y ya se quedaría siempre conectado por defecto incluso aunque se apague el equipo se reinicie etcétera os comento lo mismo que os comenté cuando hice la demostración de FX Connect cuando tú tienes un servicio corriendo dentro de tu lector que está trabajando como es las APIs de RFID con el lector si tú intentas acceder al lector por otros medios es decir yo ahora mismo estoy conectado el servicio está funcionando background interactuando con la cloud de Zebra y con el lector si yo intento hacer una operación por ejemplo de lectura manual con mi lector y le doy a estar te va a decir que hay otro cliente que ya está utilizando el protocolo LRP que ya sabéis que es el low level radio protocol que es el protocolo que trabaja a nivel bajo con el lector y te va a decir que no puedes trabajar con él es decir ojo cuando tenéis este servicio funcionando en background porque no os va por ejemplo permitir lecturas manuales o por ejemplo otra solución que ya os comenté que era FXConnect pues no vais a poder habilitar FXConnect porque ya hay otro servicio trabajando en background ¿bien? vale pues esto sería simplemente lo único que os hace falta para que ya el lector estuviera hablando con la nube de Zebra y ya estuviera como disponible para recibir peticiones de gestión como vamos a ver ahora de recibir datos del lector o empezar a leer etcétera hay otra parte que es muy importante otra parte que no os he explicado aún que es donde se vuelca la información que mi lector va a conseguir entonces esto se configura en esta parte que sigue la parte que llamamos suscripción bien yo ahora mismo tengo aquí dos suscripciones declaradas una que le llamo PypeDream que hace referencia a la web con la que voy a trabajar y otra la llamada Integromat ¿bien? habría que añadir una suscripción aquí lo que hacemos es decirle dónde se va a colocar la información que lea nuestro lector lo vais a ver ahora si yo en la parte de PypeDream te voy a editar bien veréis como siempre el huésped el cliente en este caso mis datos de correo etcétera y esto sería el famoso que le llaman el webhub el enlace del webhub ¿bien? ahora veréis un poco de dónde sale esto esto es una dirección de un server que se encarga de detectar eventos que le llegan a través de a través de web ¿bien? entonces yo aquí declaro este nombre que ahora veréis un poco de dónde viene por otro lado yo digo a esta suscripción qué dispositivos están de mi lista de dispositivos qué dispositivos tengo asociados pues aquí veréis que puedo asociar mi lector FX 9600 si yo quisiera que la información que genera mi lector simplemente fuera el EPC el timestamp que es la fecha cuando lee el tag y ya está porque tampoco quiero complicarme mucho más aquí le metería un filtro ¿de acuerdo? donde lo rellenaría lo vamos a ver después donde lo rellenaría indicando que solamente quiero que me coja el EPC y el timestamp ¿bien? y ya está una vez que lo tenemos daríamos a submit vamos a dejar esto bien cerrado bien a nivel de configuración ya lo tendríamos todo y estaría todo listo para empezar a trabajar ¿vale? entonces vamos a ver ahora cómo empezamos a interactuar con el lector cómo empezamos a leer lo que estamos leyendo dónde acaba etcétera etcétera siguiente paso aplicación que voy a utilizar para trabajar con mi lector pues igual si ya habéis seguido alguna vez algún seminario sabéis que yo sé utilizar Postman recordad Postman aplicación gratuita que podéis descargar de internet y lo que te permite es trabajar con con APIs ¿bien? entonces yo tengo aquí una colección para Postman esto no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones esto yo me lo puedo descargar de de la web luego os comento dentro del portal el developer portal del enlace para que lo veáis entonces cuando yo importo un zip dentro de Postman me da este este kit de acciones a realizar con mi lector ¿bien? lo primero siempre que tenemos que cuando vamos a trabajar con un lector lo primero que tenemos que hacer es autenticarnos cuando empecemos a interactuar con con el servidor web solicitando el uso de APIs de Zebra pues tenemos que en secular hacer seguro ese canal de comunicación y lo que hacemos es pedir un token de autenticación entonces lo primero siempre es pedir un token de autenticación que nos dirá que está activo para para una hora ¿bien? aquí ya tenemos estos datos generados y ya podemos empezar perfectamente a trabajar con con el lector yo desde mi aplicación a través de unos comandos que os diré un poco qué hay detrás de de toda de toda esta magia ¿vale? pues por ejemplo puedo coger información de a qué usuario está registrado este este dispositivo yo mando la petición si recibo un 200 ok es que el servidor me la da por buena y me dice que bueno pues este es la cuenta de Juan Lara quien es el propietario el account si por ejemplo me digo le pregunto el estatus del dispositivo pincho aquí en postman se ha quedado esto a ver no me deja se ha quedado el programa un poco tostado a ver perdonad yo creo que se me ha quedado postman a ver sí yo creo que se ha quedado postman tostado la primera vez que me pasa efecto demo a ver se arranca una cosa que otra cuando tengo muchas cosillas abiertas y a lo mejor pues se está volviendo dentro del ordenador vale a ver a ver perdonad efecto demo no sé por qué está yendo tan lento el postman vale a ver si me funciona ahora mando petición de device status vale aquí ya me está diciendo vale eso ya me lo está formateando bien me está comentando de mi lector el puerto 1 es el que está conectado la cámara está puesta sí veréis que ahora mismo aquí solamente tengo un cable y está conectado a mi puerto 1 me da información de la CPU del lector etcétera etcétera bien también puedo sacar información del del firmware a ver si va más fino y no va tan lento bien te da información del lector modelo fx 9600 etcétera todo esto a final muchas veces vale pues como decía si os hacéis un dashboard si os hacéis una herramienta para controlar todos los lectores que tenéis desplegados en un cliente que ya puede ser uno o cinco pues una aplicación puede estar de vez en cuando una vez al día o a lo mejor solo una vez depende si no estáis reiniciando etcétera mandando esta petición al lector y estás consiguiendo datos del lector para que te aparezca que está conectado porque porque antena está conectada etcétera etcétera igualmente podéis tener información como veréis de la red del dispositivo configuración ip pues a ver que ahora mismo por ejemplo está la ip privada que tengo yo en mi casa la 1.200 macadres etcétera incluso podéis cambiarlo a través de esta acción bien esto como veréis es el cuerpo de la petición http put contra la api entonces tú aquí podrías poner por ejemplo esta dirección o cambiarla enviarías y automáticamente cambiaría la ip del lector igualmente se pueden por ejemplo interactuar con con elementos como el led si veis la cámara pues veréis que está parpadeando el icono en verde a ver si tengo aquí la cámara si lo puedo hacer más grande no sé por qué no puedo hacerlo más grande pero bueno si esto lo pongo en rojo por ejemplo le voy a enviar pues veréis no sé muy bien yo creo desafortunadamente no sé por qué no puedo hacerlo más grande disculpad hoy debe ser que está la cosa todo no sé si lo veis con la cámara en otro lado pero bueno que sepáis que se puede interactuar también con el tema del led en caso de que bueno pues cuando se detecte una incidencia en el el lector marque un bueno está en verde perdón un momentito ahora está parpadeando en verde y si le doy a red es que red no sé si he puesto rojo ahora sí ahora está parpadeando en rojo no sé si lo veis porque tengo la cámara activada en mi cama de usuario pero ahora debería estar parpadeando en rojo bien a lo que voy es que es muy fácil a través del cambio del cuerpo enviar la petición al servidor y que sea automática la acción dentro del lector bien como digo diferentes maneras de interactuar con el lector diferentes maneras de incluso mandarle configuraciones etcétera simplemente a través de estas peticiones creo que ya lo he comentado alguna vez pero si miráis un poco lo que hay detrás de esto si entráis en la parte de script esto no deja de ser lenguaje en java por ejemplo esto sería lenguaje java tenéis lo mismo si queréis verlo en lenguaje javascript vale entonces a un desarrollador este tipo de acciones le permite su aplicación utilizarlas adaptarlas y empezar rápidamente a trabajar con el lector vale porque lo que tendría que hacer es integrar este código dentro de su aplicación entonces aquí veis diferentes ejemplos perdonad de cómo interactuar de hecho si da tiempo ahora luego os enseñaré una aplicación que he hecho yo en Android en Kotlin utilizando una librería de retrofit de java para con esta estructura poder ejecutar lo mismo a través del móvil bien esto está muy interesante pero bueno al final al fin y al cabo un lector lo que más nos interesa es que lea tags entonces aquí tenemos evidentemente la opción de empezar a leer tags bien antes de nada comentaros he configurado el lector a través de de esta opción para que me lea en modo inventario hay diferentes modos de trabajar con el lector modo inventario modo conveyor que sería una cinta transportadora modo portal como con dos antenas en un muelle de carga y descarga y dependiendo de cómo lo configures pues los puertos las antenas y demás se comportan de una manera o de otra cuando pasan los tags etcétera he hecho que la lectura sea cada 3 segundos y repito la potencia para que no me esté leyendo todos los tags de casa pues la he puesto bajita a 10 dB para que tenga que pasar prácticamente el tag delante de la antena para que me para que me coja bien la lectura esta información se la he mandado al lector podemos ver un poco cuál es la que tiene ¿veis? entonces bueno tienen los cuatro puertos disponibles hay un pequeño filtro para que me deje realmente cogerlo todo aquí también en esta petición API también podéis generar filtros a la hora de interactuar con el lector intervalo de lectura de 3 segundos y la potencia 10 dB y modo invento ¿vale? una vez que tengo esto si yo me voy a la parte de leer le doy a leer aquí debería salir 200 ok si no seguimos jugando con efecto demo bien eso significa que ya el lector está empezando a leer ahora bien ¿dónde va lo que está leyendo? es decir en cuanto yo empiece a pasarle tag ¿dónde va lo que está leyendo? pues eso está relacionado con lo que os conté aquí la parte de las suscripciones yo en estas suscripciones declaré una URL como os acordaréis una dirección perdonad no sé por qué está esto está hoy en plan guerrero vale yo aquí declaré una URL que lo que hace es decir dónde van a ir la lectura de tag que estoy leyendo si yo me voy a esta página web pública bueno aquí hay algunos tags de pruebas anteriores vamos a leerlo y vamos a pasar un tag de primeras y veis un poco lo que es vale esto está en modo espera esperando que reciba eventos el lector ya le di a leer y si coge un tag uno que acaba en D27 no sé si se verá muy bien y yo lo paso por mi antena ¿veis? ya me lo ha leído si lo sigo pasando me lo leerá más veces este es el 27 si yo por ejemplo paso el el 26 bueno veis que es instantáneo la lectura es muy muy rápida aunque esto esté en la nube si hay un servidor público etcétera veis que en el momento que leo es instantáneo ¿bien? evidentemente si pincho en estos eventos generados voy por ejemplo a a body event data bueno pues ya veis que los EPCs pues son los que os he ido comentando un tag acabado en E26 un tag acabado en E27 que son los tags que he ido pasando entonces veréis que es muy muy rápido cuando hace lectura de tags que automáticamente se vuelquen en el servidor web que tú quieras y esto es un servidor web en público en el pasado solía recomendar webhub pero últimamente no se ha estado dando problemas porque está un poco sobrecargado y ahora estamos un poco trabajando con este en modo demo comentar también que hay otro tipo de soluciones en la web aplicaciones parecidas a esta por ejemplo había una muy sencillita bueno que era Integromat estaba muy bien cuando se enseñaban a los clientes porque por ejemplo cuando hacía la lectura aquí por ejemplo me dice que ya tiene algunos tags leídos entonces me va como ejecutar la lectura del tag yo aquí puedo poner diferentes elementos desde que lee el tag hasta que pase por ejemplo en un router que esto puede ser un filtro con lo que si tiene un campo determinado me lo meta en la base de datos si tiene otro campo me lo meta en la base de datos en otra base o realice un un trigger de un evento lo que quiera y a lo que voy es que con estas aplicaciones que muchas veces son gratuitas puedes ya empezar a generar bases de datos de lo que estás leyendo ¿veis? aquí por ejemplo me está diciendo que mi lector ha acabado en 387D que es el que tenemos ahora mismo aquí a través del puerto de la antena 1 con este nivel de señal me dio tal EPC tal día bueno junio de 2020 si fuera más adelante vería los que me ha estado leyendo hoy con esto quiero decir que es muy fácil o muy interesante montar soluciones para gestionar todo lo que es la lectura de tags almacenado en bases de datos etcétera etcétera además de esta ayer precisamente me hablaron de otra que se llama no de red que parecía muy muy potente no la voy a mostrar no la voy a traer porque no estoy muy familiarizado todavía con ella pero igual se podía generar a través de que el que el portal de developer portal porque el que trabajemos no lo he dicho pero bueno el que trabajemos con esta página web o con otra es tan sencillo como esto al ser un lo que llaman un webhub esto lo que hace es tiene una dirección una url donde va a estar escuchando eventos por ejemplo aquí por ejemplo sería esta de aquí si yo me voy a mi parte de las suscripciones veis que tengo aquí la íntegro mat esto es tan sencillo como añadir aquí esta url ¿vale? esto de aquí me viene de aquí entonces estas páginas web que muchas casi siempre son gratuitas evidentemente si haces algún tipo de suscripción de pago vas a tener un montón de funcionalidades para hacer demos y demás te vienen muy bien incluso repito se pueden hacer ejemplos bastante interesantes ya depende de lo que os quedáis dedicar tiempo a cuando leo una serie de códigos de barras o sea códigos de barras tags que los meta en bases de datos o genera eventos incluso creo que puede interactuar con elementos externos etcétera etcétera y bueno es muy visual de cada enseñárselo a los usuarios y repito que es tan sencillo como declarar aquí la url el webhub de estas diferentes páginas gratuitas o pipe dream o integromad bien y en principio eso sería la parte de las suscripciones evidentemente no lo he dicho si yo quisiera dejar de leer tan sencillo como ahora stop read 300 ok servidor me dice que ok y si yo empiezo ya a pasar otra vez tags delante del de la antena bueno no hay que ser muy muy áviles para saber que no que no leería nada ¿no? entonces esto sería bueno pues una aplicación gratuita que te permite interactuar con con la API cualquiera puede hacer cualquier partner o bueno desarrollador ISV puede generar su propia aplicación y hacer uso de esta de estas APIs esto es un estándar que cualquiera puede utilizar y como veréis es bastante fácil y potente en la página de developer portal indicaros que todo esto está muy muy documentado hay un montón de vídeos de mi compañera Robin West donde explica cómo hacer todo esto a veces incluso con mucho más detalles temas de filtrados etcétera en la parte de APIs aquí podéis tener un montón de documentación de lo que hemos estado viendo o sea que está todo muy bien documentado si nos metemos aquí el portal va lento y va todo lento a ver no sé está todo quedó bastante lento bueno mientras esto aparece os voy a comentar esto que hemos estado viendo que se hace a través de la aplicación Postman aquí por ejemplo podéis ver esto es un dispositivo móvil que tengo asociado a a mi PC esto es una aplicación que yo mismo hice y ya sabéis que mis niveles de programación son bastante sencillitos de acuerdo entonces igualmente a través de aquí yo puedo solicitar un request token y bueno realmente no haría falta porque ya está lanzado pero bueno y igualmente de mi dispositivo móvil puedo dar a start reading empezaría a a leer y si yo de nuevo me vengo aquí y paso a algún lector o sea algún tag pues veis que ya está leyendo es decir con muy muy pocos conocimientos de programación como los que tengo yo es muy fácil crear una una aplicación móvil que tenga también la potencia de interactuar con el lector empezar a hacer lecturas parar igual podía lanzar el tema del del switch como veis está parpadeando en rojo y demás bien y vamos a darle a parar y acabo de explicaros el tema de las APIs vale parado lo que os comentaba antes estas son las diferentes APIs que tenemos a día de hoy disponibles la que nos interesa sería la de RFID vamos a ver si va un poco más rápido la web si parece que va un poco más rápido bien aquí por ejemplo si vemos detalles de las de RFID incluso lo que hemos estado viendo con Postman podéis probarlo aquí podéis probar aquí entrar en get aquí tendréis que estar rellenando primero el el code el token de seguridad que se genera cuando os veis de alta y os dan acceso a esta a esta API bien y desde aquí podrías igual lanzar e interactuar con la API es decir desde el propio la página web se puede interactuar yo no lo recomiendo porque suele ser mucho más enfarragoso y y bueno la verdad es que si se puede utilizar Postman es mucho más más cómodo y más útil de acuerdo y que sepáis que bueno que por aquí aún así también se puede tener información de las APIs ejemplos y luego lo que comentaba antes pues donde creo que está por aquí el tema de bueno aquí estaba mirando a ver si os encontrará aquí está aquí es donde están los collection de G-Hub es decir si pincháis aquí os descargáis un zip y esto es lo que metéis dentro de Postman para que tengáis el collection que es ni más ni menos que un conjunto de acciones para interactuar con el lector con lo que es muy fácil ya pues eso ¿cómo se consigue la autenticación con el lector? entro aquí me voy a la parte de código y aquí ya veo un ejemplo con OKHTTP de cómo interactuar lo que inicio esto OKHTTP en HTTP puro Python lo que sea y lo dicho hay muchos vídeos y bastante información al respecto de todas formas siempre que queráis tener más información sobre esta solución pues contactéis con nosotros y os hacemos una demo en vivo os ayudamos a configurarlo todo y hasta dejarlo todo preparado para que sea funcional y en principio eso era todo por mi parte Sebe no sé si estás por ahí bien pues no sé si hay alguna consulta de momento no aquí para ti un momentito dice para acceso a documentación del API ¿es necesario solicitar acceso? no todo lo que es la documentación David puedes entrar directamente quizás a lo mejor tienes que estar enrolado o registrado dentro del developer portal pero no debería ser necesario de todas formas como siempre si tienes cualquier duda me contactas bueno nos contactas puedes poner enlace de la conexión de GIP sí por supuesto lo voy a añadir en el powerpoint que os enviemos de acuerdo añado ahí los enlaces de GIP para que lo veáis pinchéis y lo tengáis disponible vale pues no hay nada más ninguna punta más como siempre si algo se ha quedado en el tintero nos contactáis y muy gustosamente os ayudamos de acuerdo pues nada más un placer estar con vosotros y nos vemos en la próxima gracias 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 gracias